Bueno mi gente, bienvenidos a AbidZ, yo soy Z, bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. Antes de comenzar, comentaros rápidamente, es el momento de spam, como siempre, estamos ahora mismo en Twitch, este tipo de contenido lo suelo generar en Twitch, estamos ahora mismo casi 200 personas, según marca esto, más de 180, otra vez parece que pone 190, ahora parece que hay 200. Bueno, si os gusta mi contenido aquí en Twitch, seguramente os gusta mi contenido en YouTube, ¿vale? Sobre todo el Atlético de Madrid, también a veces de fútbol en general, pero sobre todo el Atlético de Madrid. Y bueno, pues si os gusta, como digo, os gustará estar conmigo en directo, charlando en el chat, interactuando conmigo y demás. También os dejaré las redes sociales en la descripción, como siempre, a ver si le damos caña a Instagram, que me gustaría llegar a los 10.000 seguidores algún día para hacer aquello de Swipe Up, me haría muchísima ilusión. Y bueno, me cuesta, pero vamos poco a poco, estamos cerca de los 6.000 ya, a ver si llegamos a 10.000 algún día. Y también tendréis, por supuesto, las redes sociales, el canal de YouTube y demás de Atlético Play, que es una plataforma en la cual, junto con varios amigos, que ya para mí son familia, hacemos radio sobre el Atlético de Madrid y hablamos en un montón de, bueno, YouTube, podcast, etcétera, sobre el Atlético de Madrid, ¿vale? Así que si os gusta el Atlético de Madrid, os encantará el Atlético Play. Bueno, dicho esto, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues una tier list de estas que tanto gustan, ¿no? Además es que no he visto ninguna, sí que vi alguna de fichajes y tal, pero me parece un poco corta, y hemos hecho una tier list de posibles 9 para el Atlético de Madrid, ¿vale? Sé que pueden faltar algunos, sé que pueden faltar algunos, pero, bueno, creo que más o menos está completa. Hemos puesto bastantes jugadores y yo he puesto estas, igual cambia mientras estamos haciendo el vídeo, pero de momento he puesto estas categorías. He puesto top, top, pero ojo con la edad, podían romperla, no me disgustaría, no me quejaría, no me convencen, me pueden gustar, pero no me terminan de convencer por lo que fuera, no me gustan, sí como tercer delantero, porque hay que tener en cuenta que igual se pueden ir dos jugadores y venir uno, o se pueden ir dos y venir dos, entonces por ahí puede también estar el tema. Y luego hay una categoría que hay sueños húmedos de todos, aquí podría meter a Mbappé, lo que pasa es que me ha parecido ridículo hasta meterlo, pero hay alguno en esta lista que para mí es imposible por el tema del precio de traspaso, porque creo que habrá muchos equipos detrás de ellos, ¿vale? Lo voy a hacer por orden, yo creo chicos, si no os parece mal, a ver qué me dice el chat, estamos ahora mismo, según me marca esto, 201 personas, es un pico bastante guay, la verdad, muchísimas gracias a todos los que estés ahí, ahora me marcan 201 personas, y bueno, si os parece bien, lo que vamos a hacer es hacerlo por orden, ¿no? Yo creo que, bueno, está bien, lo podemos hacer por orden, y como quede, quedó, ¿no? Bueno, vamos a empezar con Eduard, Eduard es un delantero francés que actualmente juega en el Celtic, es un delantero que está sonando para varios equipos, es verdad, mira, Ossimen lo podríamos haber metido, es cierto, pero ya no puedo cambiarlo, ya no puedo cambiarlo, ¿vale? Ya no puedo hacer nada, así que lo siento, ¿eh? Porque a ver, luego habrá gente, ¿por qué no ha metido a Adam Atraore? Pues no, porque creo que Adam Atraore es más jugador de banda, podemos hablar de, yo qué sé, de Turán, ¿no? Hijo, que también, pero no, es que Turán juega más bien por banda, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo así, vamos a empezar con Eduard, a mí Eduard es un tío que le he visto como mucho dos o tres partidos, luego he visto los típicos highlights, resúmenes y demás, ¿vale? Y tiene muy buena pinta, lo quiere media Europa, es un tío que, bueno, pues que está sonando para varios equipos, bastante potente y demás, y bueno, pues hasta donde yo se ha marcado bastante goles en el Celtic, igual que podría haber puesto a Morelos, que me han comentado varias, mira, Morelos sí me sabe mal dejarlo fuera, me están diciendo por ahí que llevan 21 goles, Eduard en liga o en la temporada, y tiene bastante buena pinta. Entonces, yo aquí le voy a meter en podrían romperla, ¿vale? O sea, creo que es un tío, es una apuesta, en podrían romperla voy a meter jugadores que son apuestas más bien, ¿vale? Jugadores que vienen, igual te salen muy bien o igual te salen horriblemente mal, pero que yo creo que en podrían romperla está bastante, bastante bien, ¿vale? Y este chaval tiene muy buena pinta, o sea, a mí sería un fichaje que no me disgustaría, que creo que lo puede hacer muy bien y que creo que podría romperla, ¿vale? Entonces, lo voy a meter ahí, ¿vale? Milik. ¿Veis? Milik, por ejemplo, este es Milik, ¿vale? Este es uno de los que más se ha comentado, de hecho, ahora sí que dicen que está casi hecho con la Juventus y tal, yo le he visto jugar muy poquito. Sí que es cierto que sé, y me tira muy para atrás, el tema de, muy para detrás, perdón, el tema de que se lesiona mucho, ¿vale? Se lesiona mucho. Entonces, yo le pondría en no me convence. Es un delantero que tiene muy buena pinta, es un delantero que tiene buen toque de balón, que la gente lo ponía como si fuera un nuevo rematador sin más. Yo, por lo que he visto, es un tío técnico también, tiene una zurdita bastante interesante, le pega incluso al balón desde, de tiro libre, le he visto marcar faltas, etcétera, etcétera. ¿Este es Ángel? Es verdad, coño, espérate. ¿Verdad? Sí, sí, es Ángel, me he confundido. Milik es este, perdóname. Es verdad, es verdad, es cierto, es Ángel, es Ángel. Da igual, bueno, pongo a Milik, ya que estoy hablando de él. Es verdad, ha sido la camiseta lo que, claro, la camiseta, fijáis, lo que ha pasado con la camiseta. Estoy mirando la pantalla pequeña. Bueno, da igual, estoy hablando de Milik, ¿vale? Y ponemos allá a Milik, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que creo que es mejor de lo que la gente piensa o de lo que la gente quiere pensar, pero no me convence en el tema de las lesiones ni tampoco le termino de ver. Tampoco es un fichaje de los que me desagradaría, o sea, no lo quiero poner en no me gusta porque, oye, porque creo que es injusto, ¿no? Pero tampoco me parece top ni nada de eso, ¿vale? Entonces lo voy a dejar en no me convence, ¿no? Bueno, vamos con Ángel, jugador del Getafe, un jugador que seguramente sea el supliente, porque es supliente, entre comillas, que más goles ha marcado en Liga, ya el año pasado se hincho a goles, tuvo algún atisbo de firmar por algún equipo o tal, pues para mí me parece un ejemplo perfecto, para mí, un ejemplo perfecto de sí, pero como tercer delantero. Yo lo ficharía como tercer delantero. Yo creo que el delantero Atlético de Madrid del año que viene, mi opinión, tiene que estar un titular indiscutible al lado de Joe Félix, Morata, que sea la alternativa a ser titular, y tener un tercer delantero por si acaso. Y yo, ese tercer delantero, un tío como Ángel, creo que estaría muy bien. Y para ser suplente en el Getafe, igual él prefiere ser suplente en Atlético de Madrid, cobrando más dinero y teniendo más opciones de ganar cosas aquí, ¿vale? Y estar en un equipo más potente y puede ser una opción. Yo creo que como titular, no. Y eso que igual esta temporada hubiera marcado más goles que cualquiera de los dos que tenemos, porque no tienen números del otro mundo ninguno de los dos, ¿vale? O sea, incluso podría haber marcado más goles que Morata y muchísimos más goles que costa, porque Morata ha marcado bastante más goles que costa, ¿no? Entonces yo creo que como tercer delantero podría estar bastante bien. Bueno, vamos con Mariano. Aquí puede haber jaleo, ¿eh? Aquí puede haber jaleo porque aquí lo típico, otro vikingo más, no, tutu, tatá, ¿vale? La típica historia de siempre, es que esto así, es que los vikingos, es que van. Pues yo creo que Mariano en Atlético de Madrid la podría romper. Mariano sí que lo vi en el Lyon bastante y me gustó muchísimo como jugaba en el Lyon. Me parece un delantero bastante fuerte, un delantero goleador y creo, sinceramente, que con el solo Simeone. Y aquí podría romperlo. De hecho, creo que la peor decisión que ha tomado Mariano en su vida ha sido fichar por el Real Madrid en lugar de fichar por el Sevilla. Estoy convencido de que Mariano en el Sevilla ahora mismo estaría con 15-20 goles y estaría partiéndolo en el Sevilla. De verdad que lo creo, ¿eh? De verdad que lo creo. Lo que pasa es que creo que es muy difícil que se haga. Entonces, lo puedo poner en podrían romperla o en imposibles. En una de las dos, ¿vale? Porque estáis comentando por el chat y es cierto que es muy difícil que te lo den, ¿vale? Ah, mira, ya sé, ya sé. Quería meter otra. Vale, 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 vale. Ya decía yo, digo, me suena que quería meter otra. Vale. O bueno, no, la puedo meter. La puedo meter en donde me convencen. Bueno, voy a poner otra. Vamos a poner... No, vamos a dejar esto así. Aquí, era abajo. Vale, sí. Y vamos a dejar esto aquí. Y voy a poner... No creo que sea el perfil. ¿Vale? Entonces... No, me he equivocado, tío. Bueno, vale, espérate. Joder, la estoy liando, tío. A ver, no. Imposible la que era abajo del todo. Vale. Esta aquí abajo. Y aquí voy a poner, sí, como tercero delantero. Ahí. Y esto... Ahí. Vale, ahí estaría. Porque hay jugadores que creo que podrían encajarlo. O sea, que creo que... Que creo que podrían ficharse y que serían buenos, pero que no creo que sean el perfil. Y me voy a explicar. Yo creo que el Atlético de Madrid necesita un killer. Creo que el Atlético de Madrid necesita un tío goleador. Creo que el Atlético de Madrid necesita un tío que, que, que... No sé, que no sea un segundo delantero o que no destaque como segundo delantero. Porque creo que para eso va a estar Morata o Joao Félix. ¿Vale? Entonces, creo que esa de no creo que sea el perfil puede venirnos bien. Porque hay algún jugador de la lista que, bajo mi punto de vista, no es el perfil. Vale. Mariano. Lo voy a dejar en Podrán Romperla. Porque creo que Mariano aquí podía romperlo. Es mi opinión. ¿Imposible? Bueno. Se hizo con Marco Llorente. Se va a intentar hacer con James, yo creo, en este verano y tal. Pero yo, sinceramente, pienso que en Mariano, en Atlético de Madrid, podría romperlo. Igual que pienso que si se hubiera ido al Sevilla, lo hubiera partido en dos. En el Lyon me pareció muy bueno. Bueno, con Lautaro. Me lo habéis pedido muchos. Me habéis dicho mucho que lo metiera, que no sé qué. Es imposible. O sea, no creo que Lautaro Martínez... Me gustaría mucho. Por cierto, quiero decir una cosa que me parece muy curioso. Bueno, ¿alguien puede, mientras, mirar en Transfermark o donde sea cuántos goles lleva Lautaro y cuántos goles lleva Morata este año, por favor? Voy contando porque es imposible. Si alguien puede, por favor, mirar cuántos goles lleva Lautaro Martínez y cuántos goles lleva Morata esta temporada. Y me lo dice por el chat. Se lo agradezco, ¿vale? Imposible. Lo van a querer un montón de equipos. 17 goles Lautaro y 15 Morata, ¿vale? Lo digo porque Lautaro es el delantero más deseado del mundo entero. ¿Vale? Y Morata, que es una mierda en teoría, con perdón de la palabra, para muchos, lleva 15 goles. Lleva dos goles menos que Lautaro, ¿eh? O sea, Lautaro en el mejor Inter de los últimos cinco años lleva 17 goles y Morata lleva 15 en el Atlético de Madrid menos goleador de la historia del Cholo. Cuidado, ¿eh? Yo lo digo porque... A ver, que no estoy diciendo que Morata sea mejor que Lautaro. Que Lautaro la pata coja para mí es mejor jugador que Morata. O sea, pero coño, que igual, igual no estamos valorando la temporada de Morata en muchos casos como habría que hacerlo, bajo mi punto de vista. Y sé que Lautaro está acompañado de Lukaku. Estupendo. Me parece estupendo. Y ayuda mucho a que Lukaku marque goles. Me parece estupendo. Pero, aún así, no estoy diciendo que sea mejor. Estoy diciendo que lleva 17 goles. Que no ha marcado 35. ¿Vale? No ha marcado 35. ¿Vale? Entonces, Lautaro es imposible. Lo van a querer en mil equipos, entre ellos el Barcelona, que yo estoy convencido de que va a intentar... Va a intentar... Sí, sí, no. Si Lautaro... A ver, Lautaro yo me lo quedaría con los ojos cerrados, chicos. A ver si me entendéis. Que no quiero decir que Lautaro sea peor que Morata, ni mucho menos. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que Lautaro, con todo lo Jesucristo que es, no lleva unas cifras esplendorosas comparadas con las de Morata. Es lo que estoy diciendo. ¿Vale? Entonces, bueno. Seguimos. Espera que, claro, me ha salido de la música y está, porque me he quitado el casco. Entonces, seguimos. Es imposible. Lautaro se va a ir a Barcelona, o si no se va a Barcelona será un Manchester City, o si no se va a un City será un PSG. Que no creo, porque han fichado a Icardi, que para mí Icardi era el nombre. Yo lo digo de antemano. Yo creo que el fichaje del Atlético de Madrid de la temporada que viene, o esta temporada, tenía que haber sido Icardi. Lástima que no se ha podido hacer, porque ya lo sabéis, que acaba de firmar con el Paris Saint-Germain. Para mí era Icardi el nombre. Creo que no había ningún delantero goleador en el mercado como Icardi. Ninguno. Por edad, proyección, por ya haber demostrado cosas en una liga importante. Creo, creo, sinceramente que Icardi era perfecto, salvo por el tema personal y creo que el Cholo lo podía haber manejado. Sinceramente. Y bueno, pero se nos ha escapado. Lautaro lo veo imposible. Isaac. Isaac me gusta mucho. Alexander Isaac, jugador de la regla sociedad ahora mismo. A mí me gusta. Y además, estoy viendo por ahí que no da el perfil. ¿Por qué no da el perfil? ¿Por qué no da el perfil? Pregunto, ¿eh? Yo pregunto por si... Pero ¿por qué no da el perfil? No es el perfil. No es un delantero para el Atleti. Isaac no me disgustaría. Es que a mí... Yo lo voy a meter en no me disgustaría. No es un killer. Pero yo lo veo más de 9 que de segundo 9. O sea, yo con lo del perfil me refiero a que no sea un 9. No que no sea un tío para el Atleti y tal. Si no es un tío para el Atleti le pongo no me gusta. Para mí es un 9. Yo lo voy a poner en no me disgustaría. No me ilusiona. Me gustaría más... Me gustaría que hace más Mariano, por ejemplo. Pero no me disgustaría. Lo voy a poner en no me disgustaría. Creo que tiene mucho futuro. ¿Vale? Pero no me disgustaría. Lo voy a dejar ahí. ¿Vale? Reitero. Creo que tiene cositas. Es un chaval. Es un 9 y tiene cositas interesantes y tal. Pero lo voy a dejar en no me disgustaría. No es algo que me... Buf, madre mía. Isaac. ¿Vale? Prefiero antes a otros. Que creo que costarían igual o menos. Sinceramente. Bueno. Vamos con Aubameyang. Bueno. Yo creo que la categoría de Aubameyang. Yo creo que es una de las más claras de todas. Voy a esperar. Top. Dicen por ahí. ¿Vosotros cogéis que top a secas? ¿O top con alguna pega? Yo creo que top con alguna pega, ¿no? Imposible. Yo no lo veo tan imposible a Aubameyang. Tened en cuenta que el Arsenal quiere a Thomas. Que a Aubameyang le queda un año de contrato. O sea, no termina este año. Termina el año que viene. Pero si no lo venden o lo cambian o lo que hacen. O que no hacen nada. Se van a quedar sin el jugador por la cara. Para mí es top. Pero ojo con la edad. Lo voy a poner en top. Pero ojo con la edad. Tiene 31 años. Tiene 31 años. Lo voy a poner en top. Pero ojo con la edad. Imposible. Yo no lo veo imposible en absoluto. Es verdad que lo quieren muchos equipos. Lo querrán muchos equipos. Porque es una... Digamos que es una perita en dulce, ¿no? Dentro del mercado. Termina el contrato en un año. Tal, tal, tal. Pero... Y es verdad que yo creo que daría dos años de rendimiento bastante óptimos en el Atlético de Madrid. Por lo menos. Yo creo que hasta los 33 o 34. Es un tío que se cuida físicamente. Por lo que yo lo veo. Es un tío súper rápido. Podría perfectamente adaptarse al juego del Atlético de Madrid. Quita la contra y demás. Creo que no vendría muy bien. Y sí que lo veo posible. De hecho, no descartaría que se hiciera un intercambio con Thomas o alguna cosa de esas. Si Thomas se quiere ir al Arsenal o lo que sea. No lo sé. Pero a mí me parece que es top. Pero 31 años, yo sí que lo voy a meter en ojo con la edad. Me voy a poner en top. Ojo con la edad. ¿Vale? La cassette. Mira, a ver. Por ejemplo, la cassette es otro de los que entra en el... No me convence. ¿Por qué? Bueno. Es que... Es que a la cassette sí que la voy a meter en no da el perfil. Me gusta mucho la cassette. A mí me gusta mucho la cassette. Pero no le veo como... O sea, no le veo como delantero. Centro. O sea, creo, sinceramente, que no es un 9. Es un muy buen delantero, ¿eh? De hecho, o sea, lo podría meter en no me gustaría, en podría romperla. Porque yo creo que lo podría hacer muy bien aquí. Pero creo, sinceramente, que no es el killer que necesita el ático de Madrid. A ver, si me dicen, ¿qué prefieres? ¿Que venga Milic o que venga la cassette? A mí me gusta más la cassette que Milic. Por ejemplo, a mí. Y sé que este año ha marcado más gol en Milic, seguramente y tal. Pero a mí la cassette me gusta. Porque me gusta. Es un delantero que veo súper interesante. Si hubiera estado bien Costa, creo que es un delantero que con Costa hubiera rendido de puta madre. Sinceramente, Costa y la cassette una delantera top. Si Costa hubiera estado bien. Pero porque Costa haría esa función de 9. Pero a mí me parece que no da el perfil. Sinceramente. Creo que no da el perfil. Reitero. Me parece un delantero muy bueno. A mí me gusta. Y sé que este año no ha hecho cifras de de otro común ni nada. Pero a mí es un delantero que me gusta mucho. Pero creo que no es el perfil. Vamos con la cassette. O sea, con la cassette, perdón. Con Cavani. Yo creo que lo de Cavani está claro. Yo creo que lo de Cavani está claro, ¿no? Creo, ¿no? No me gusta. Dicen por ahí. Top con edad. Top. Pero que viene gratis. No me gusta. Top pero edad. 4 goles lleva. Ya, bueno. Que lleve 4 goles esta temporada. Pues el año pasado marco 400, ¿no? ¿Cuánto marco el año pasado? No me gusta nada. Dicen por ahí. 4 goles. No me gusta. No me gusta. Cavani tercer delantero. Sí. Vas a traer un tío que cobre 10 millones de euros para dejarlo tercer delantero. Bueno, yo acabo de ir a poner top con la edad, ¿vale? Me parece que es un delantero que te... A mí sí me parece un 9. Me parece un tío que sí que te va a aportar goles sí o sí. Es un tío que tiene garra, que tiene trabajo, que creo que funcionaría muy bien con el Cholo Simeone, etc. Pero creo que hay que tener ojo con la edad porque cobra mucho. Tiene 33 años, es mayor y tal. Y creo que es top, pero ojo con la edad, ¿vale? Duvan Zapata. De Duvan Zapata, si os digo la verdad, he visto poquito. He visto poquito, ¿vale? Duvan Zapata, he visto poquito. Lo que pasa es que con Duvan Zapata a mí hay algo que me sugestiona muchísimo. Pero mucho. Me sugestiona un montón. Y es el hecho de que me recuerda muchísimo a Jackson Martínez. Me recuerda muchísimo a Jackson Martínez. Es que le veo y veo a Jackson Martínez, tío. O sea, es una cosa que es superior a mí. A mí no me convence. Lo voy a poner en que no me convence. Luego igual, el tío lo hace de cine, buenísimo, tal. Pero no, no, no es porque se aniga. Es porque tiene las mismas hechuras. Yo le veo muy parecido a Jackson Martínez. Yo le veo muy parecido a Jackson Martínez. No he visto partidos suyos como para decir que me parezca súper bueno, súper malo. Sé que ha marcado buena cifra de goles y tal. Pero es que le veo tan Jackson Martínez que me da miedo. ¿Vale? Y esto puede parecer una gilipollez. Lo es. Pero yo le veo tan Jackson Martínez que me da miedo. Entonces lo voy a poner ahí. ¿Vale? Lo voy a dejar ahí. Y ya está. Y el que dice el tercer delantero, Duvan Zapata, vale una pasta. Duvan Zapata sería mínimo 40 o 50 millones de euros. No creo que se gasten 40 o 50 millones de euros en un delantero para ser el tercer delantero. Hay varios jugadores de aquí que igual encajan ahí, pero que va a caer menor de 20 millones para abajo. Más de 20 millones no se van a gastar en un tercer delantero. Es imposible. Vamos. Bueno, vamos con el Chimi. El Chimi es uno de los favoritos para mucha gente. El Chimi es uno de los favoritos para muchísima gente. No, no le voy a meter en top. No le voy a meter en top ni de broma. Ni de broma. Ni de broma le voy a meter en top. ¿Vale? Con el Chimi me pasa que creo que podría estar en podían romperla. Que creo también que podría estar en sí como tercer delantero. O sea, yo creo que la podría romper y que incluso podría ser tercer delantero. O sea, Chimi sí que es un tío que te va a costar 20 o 25 millones. Que en caso de que tengas un delantero que te va a rendir mejor o tal. Podría ser hasta tercer delantero. Pero yo lo voy a poner en podían romperla porque creo que la podría romper. Creo que es un pibe que si viene de romperse la rodilla, lo sé. Habrá que ver cómo evoluciona y tal. Pero yo estoy hablando de lo que vi en esta temporada y tal. Incluso de lo que había visto antes, si no recuerdo mal, en el Huesca ya me gustaba. Y creo, sinceramente, que es un tío que la puede romper. Creo que es un tío que la puede romper. Y creo que es un tío que es muy estilo Cholo. Es muy estilo Cholo. Y creo que con el Cholo podría romperla. Bueno, vamos con Belotti, ¿no? Con el Gallo. ¿No? Con el Gallo, ¿no? El Gallo-Velotti. ¿Cómo veis vosotros al Gallo-Velotti? A mí por perfil me gusta mucho, ¿eh? A mí por perfil me gusta mucho. Lo que pasa que es cierto que tuvo una temporada que era una barbaridad. Una barbaridad. Y se intentó fichar y tal. Y no hubo manera porque pedía una pasta que flipas y tal. Y al final no vino. Y luego ha pegado un bajón. Es verdad que hasta donde yo sé, el Torino juega muy lejos del área. Es un equipo que le cuesta mucho generar y demás. Y en ese sentido está jodido. Lleva peores cifras que Morata, ¿eh, Belotti? Para que no lo sepa. Si no recuerdo mal. Si alguien lo puede mirar, entra a fermar, por favor. Pero si no recuerdo mal, lleva peores cifras. Lleva peores cifras que Morata. Si no recuerdo mal, Belotti. Y, de hecho, dame un segundo. Lo que vamos a hacer, ahora que ya estamos aquí con... Ya que voy a tomarme el tema con calma y con tiempo. Vamos a ver también. Vamos a ver aquí... Mira. Vamos a poner... No, me he confundido. Vamos a poner esto por aquí. Y así, cuando queramos, pues lo vamos viendo. Vamos a ver un poco cómo está Belotti. Y, bueno, lleva 19 goles. Y Morata lleva 15. Lleva más goles que Morata, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, 6 los ha marcado en clasificación de UEFA. Pero, vamos, lleva un gol más que Morata en liga. Es verdad que el Torino está jodido. Es verdad que el Torino está complicado y demás. Pero, bueno. Es verdad que Belotti lleva menos... Lleva 19 goles. 6 en clasificación de tal. Pero a mí es un delantero que creo que nos podría venir bien. Venir bien. Si fuera otros años, pondría en creo que la rompería. O podría romperla. O en top incluso. Pero, como es ahora que lleva un poco de bajo ni tal. Lo voy a dejar en no me digustaría. Lo voy a dejar en no me digustaría, ¿vale? Porque le tengo menos visto. Por ejemplo, Camariano, que Alchimi y Edward es este año cuando es tan dulce, ¿no? Cuando es tan dulce. Entonces, yo creo que Belotti en no me digustaría está bien. ¿Vale? Creo que ahí está bien. Bueno, vamos con Raúl Jiménez. Raúl Jiménez, como sabéis, ya estuvo aquí. De hecho, vamos a ver un poquito los números. Que son numerazos hasta donde yo sé. Vamos a ver los números de Raúl Jiménez. Que son numerazos hasta donde yo sé. ¿Vale? Como he dicho. Fijaos que lleva 24 goles en la temporada. Lleva 15 goles en la Premier. 3 goles en Europa League. Y 6 goles en la clasificación. Bueno, lleva 18 goles fuera de la clasificación de Europa League. 24 golitos. Que está bastante bien. Y Raúl Jiménez, bueno, no es joven. Tampoco tiene 29 años. Tiene 29 años. A ver. No sé. Yo creo que sería una pasta. Creo que va a ser complicado sacarle de allí. Está contento allí. No sé. Pienso en la edad. En el dinero que costaría. Y demás. A mí no me convence. Yo sé que lo está haciendo muy bien. Si me está viendo algún mexicano. No me matéis. Que yo sé que os hace mucha ilusión ver a jugadores de México. En el Atlético de Madrid. Muchos de vosotros. No me matéis. Yo creo, sinceramente, que a mí no me convence. A mí no me convence. ¿Vale? Ya estuvo aquí y demás. Ya con la edad que tiene. Habiendo triunfado como está triunfando allí y tal. Yo, sinceramente, lo dejaría estar. Yo no me lo traería. Lo voy a poner en no me convence. ¿Vale? Luego. Bueno, este hace falta que diga algo. Este es Harry Kane. ¿Vale? Este es Harry Kane. ¿Hace falta que diga algo? Yo creo que no hace falta que diga nada, ¿no? Yo creo que no hace falta que diga nada, ¿no? Creo yo, ¿no? Yo creo que es imposible. Yo sé que por ahí está Luis. ¿Eh? ¿Dónde está? Está mi amigo Mombly por ahí. Que es el defensor de que Harry Kane venga al Atlético de Madrid. Pero yo creo que es imposible. Es verdad. Es cierto. ¿Vale? Que es cierto. Que, oye, que... Que Harry Kane, pues... El Tottenham ahora mismo está muy mal. Es verdad que lo tiene muy complicado el tema de la clasificación. Para la Champions está ahí complicándose de no sé qué, tal, pas cual. Es verdad que tiene sus cositas. Pero yo aún así creo que no es posible. Yo lo veo imposible, sinceramente. Porque lo van a querer mil equipos si quiere irse. Porque va a costar una pasta en caso de que se quiera ir, etc. Entonces, yo creo que no tiene recorrido el pensar que Harry Kane pueda venir aquí. Igual luego acaba viniendo, ¿eh? Lo de Joe Félix yo pensaba que era imposible en su momento. Porque lo quería todo el mundo. Pero lo de Harry Kane es que... Vamos, o sea, lo veo fuera de lugar. Ojalá, ¿eh? Que no estaría nada mal. Pero yo creo que no. Bueno, vamos con Bardi. ¿Bardi cuántos años tiene, tío? A mí Bardi es un jugador que es que desde el primer momento que lo conocí. Que hice un vídeo con mi amigo Poyete. Hice un vídeo con mi amigo Poyete. ¿Vale? Joder, esto me va a joder al final, tío. A puta mierda el lazón este. Hice un vídeo con Poyete. ¿Vale? Con un colega mío. Y tal. Pero es que mira, es que tiene 33 años. Yo creo que Bardi hace unos años nos hubiera venido de cine y era perfecto para el Atlético. O sea, le veo perfecto para el Atlético de Madrid. Es que le veo perfecto. O sea, es un jugador que creo que hubiera encajado súper bien con el Cholo Simeone. Pero súper bien. 21 goles en liga, ¿eh? 21 goles en la Premier. Se dice pronto, ¿eh? 21 golitos en la Premier. Entonces, bueno. Yo creo que... Top pero ojo con la edad. Obviamente. Imposibles. No me... Bueno, convence, sí. Yo creo que lo voy a poner en top. Pero ojo, la edad. A mí me gustaría mucho Bardi. Pero la edad tiene 33 años. ¿Vale? Entonces lo vamos a poner ahí. Seguimos. Gerard Moreno. ¿Qué pensáis de Gerard Moreno, tío? A mí Gerard Moreno me gusta mucho. A mí Gerard Moreno me gusta desde que estaba en el Español, ¿eh? A mí Gerard Moreno me gusta desde que estaba en el Español, ¿eh? No me convence. No me disgustaría. Top. Temporadón. No me disgustaría. Top. A mí me gusta mucho Gerard. Yo lo voy a poner en Podrían Romperla. Lo voy a poner en Podrían Romperla. Creo que Gerard Moreno es un tío que la podría romper aquí. A mí me gusta bastante. A mí me gusta bastante. Entiendo que haya gente que a lo mejor lo ve como mucho y tal. A mí me gusta bastante Gerard Moreno. Y además es un tío que tiene... Le veo polivalente, que puede cartabanda, incluso tal. A mí me gusta. A mí me gusta bastante. Y lo voy a poner en Podrían Romperla. Creo que sería un muy buen fichaje. De hecho, yo sería uno de los que te... Bueno, los que están saliendo aquí son los que más tendrán en cuenta, obviamente. Porque la edad al final y tal, los que más tendrán en cuenta al final son los de Podrían Romperla o los top. Pero que me da que igual no hay ningún top aquí. Sinceramente. O muy poquitos. O muy poquitos. 28 añitos tiene. Vamos a ver un poco... Bueno, no. No voy a poner Master Firmar, que si no me va a saltar al final lo de la Premier. Y demás si no quiero, tío. Pero vamos. Tiene una edad que está bien, tal, tal, tal. No me convence. Pues a mí sí. A mí sí me convence. Yo creo que... Yo creo que no vendría bien. Santos Borre. A mí Santos Borre, tío. ¿Qué quieres que os diga? Sé que lo ha hecho muy bien en River y que es buen goleador allí y tal. A mí no me convence, tío. Es que es más. Creo que lo voy a poner en No Me Gusta. Directamente. O sea, es que estuve en el Villarreal y no hizo nada. Le voy a poner en No Me Gusta. Yo no me lo traería ni de broma de vuelta. Sí que es verdad que, bueno, pues sacaría dinero por él. Lo terminé de vender o lo que fuera. Sabéis que tiene... Sabéis que el Atlético Marquis tiene todavía derechos de él y tal. Y tal. Pero vamos, yo lo voy a poner en No Me Gusta. Vamos con Chirin Móviles. Seguramente, seguramente puede ser, puede ser uno de los delanteros que mejor números tenga de toda la tier list, ¿no? Si no es el que mejor tiene, si no es el que mejor tiene, puede ser el delantero que más goles marque de la tier list. Pues yo, con mis dos cojones, lo voy a poner en No Me Convence. Lo voy a poner en No Me Convence. ¿Por qué? Porque me recuerda un poco a Lago Aspas en el sentido de que cuando ha salido del momento en el que estaba o del lugar en el que estaba, no ha triunfado. No me gustó lo que hizo en el Borussia Dortmund, no me gustó lo que hizo en el Sevilla. Y yo creo que su contexto es Italia. Yo creo que su hábitat natural es la liga italiana y creo que allí es un auténtico killer. Si jugara como en Italia, en España, sería una locura. Pero a mí, lo que he visto de él fuera de Italia no me ha gustado nada. Y si viene, lo apoyaré, que flipa, que no creo que venga porque encima vale un dineral, ¿vale? Porque lo quieren muchos equipos, porque llevan unos números de locos ya varias temporadas. Pero a mí, no me convence. Yo sé que muchos chavales estarán viendo y estarán diciendo, ¿por qué haces llevar no sé cuántos goles? A mí, no me convence. Creo que es un jugador para el calcio y ya está, y no me convence, ¿vale? Lukaku, mira, Lukaku no me disgustaría nada. Tampoco creo que sea tan top como se puede querer vender. Y sé que lleva un montón de goles y tal. Creo que no tal, pero yo lo veo imposible. O sea, que tampoco me voy a pelear aquí en estar contando lo que me parece me deja de parecer. Que me parece muy bueno. Tampoco tan bueno como alguno le pone y tal. Pero creo que es imposible literalmente que Lukaku venga al Atlético de Madrid, ¿vale? Vamos con Ben Yedder. Esto me va a doler en el alma, ¿eh? Esto me va a doler en el alma, ¿eh? Esto me va a doler en el alma, ¿eh? Pero en el alma, o sea, me va a doler muchísimo hacer esto. Porque me encanta Ben Yedder. Me parece buenísimo Ben Yedder. Me parece un jugadorazo Ben Yedder. Creo que es un tío que además maneja las dos piernas, es hábil, es hábil, es rápido. O sea, creo que es buenísimo, pero no creo que sea lo que necesitamos. Se va a no creo que sea el perfil. No creo que sea lo que necesitamos. El Atlético de Madrid necesita un killer que remate hasta una nevera, que genere él también ocasiones a base de fijar a los defensas, pero que les dé también ocasiones a los delanteros que están cerca. Necesita un tío que fije. O sea, Ben Yedder es muy bueno. Tiene muchísimo gol, lo sé. Pero creo que no es el perfil que busca el Atlético de Madrid. Por lo menos para mí. O sea, yo creo que el perfil que se busca es otro, bajo mi punto de vista. Y no le veo a Ben Yedder en ese perfil. No sé cuántos años tiene Ben Yedder ahora mismo, pero creo que no es el perfil. Y mira que me gusta Ben Yedder, ¿eh? Y que ha funcionado aquí y ya. Pero creo que no es el perfil que si viene estaré contento, ¿eh? Pero creo que no es el perfil que necesitamos a día de hoy, sinceramente. De la misma forma que pasa con Luka Jovic. Yo creo que Jovic es un tío que es muy bueno. A mí en el Intrach me pareció buenísimo. Creo que es un tío que tiene cosas muy buenas. Define muy bien. Tiene un gran disparo. Tiene capacidad de desmarque y demás. Pero, pero, tampoco creo que sea el perfil. De hecho, yo recuerdo que el año pasado vi como 7 u 8 partidos de el Intrach. Varios de UEFA. Cuando, por ejemplo, tongaron. Porque le tongaron, que casi siempre en redes sociales hay gente del Madrid mofándose a Joe Félix por lo de Jovic y tal. Pero fue un robo increíble. Y le regalaron la clasificación a el Intrach de Frankfurt. Pero increíble que yo vi los dos partidos y tal. Entonces, Jovic, yo siempre que le he visto, me gusta más de segundo delantero que delantero. Me gustaba muchísimo más cuando jugaba al lado de Revic o compaginándose con Revic y delante tenía Haller que cuando no estaba Haller. O sea, a mí había un Jovic que me gustaba y otro Jovic que me encantaba. Y el que me encantaba siempre, siempre, siempre estaba acompañado de Sebastián Haller. Siempre, 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 el que más me gustaba estaba acompañado de Haller. Entonces, creo que no es el perfil. Le veo más como un segundo delantero que como un delantero centro, bajo mi punto de vista. Entonces, yo creo, yo creo que no es el perfil tampoco. Vamos con Moussa Dembélé. A mí lo que he visto de este chico sí me gusta mucho. Sin ser un delantero tampoco, por lo menos yo no le veo tampoco un, ¿cómo decirlo? Un rematador puro como tal. Sí que me parece un delantero que tiene bastante gol y además es rápido. Sí que creo que puede estar bastante bien. Lo que pasa es que sería una pasta. Este tío ya vale dinero porque este tío lo ha hecho muy bien en Lyon también y ya vale dinero. O sea, cuidado con esto. Cuidado con esto. Y yo creo, yo creo que es un podría romperla. Estaría que podría romperla y no me disgustaría, pero yo creo que es un podría romperla. Yo creo que, yo creo que sí tiene, yo sí, yo creo, yo sí que creo que tiene, eh, que sí que creo que podría funcionar aquí, sinceramente. Creo que la podría romper. Lo que yo le he visto, eh, tampoco le he visto, la habré visto yo que sé, cinco partidos, seis a lo mejor, no le he visto mucho. Pero yo creo que podría romperla, sinceramente, ¿vale? Eh, Raúl de Tomás. Bueno, es que me va a caer un odio con este vídeo, tío. Me va a odiar la gente, pero yo creo que Raúl de Tomás nos vendría de cine, tío. O sea, yo creo que nos vendría de locos Raúl de Tomás. Creo que nos vendría de locos Raúl de Tomás. Os lo digo de verdad, eh. O sea, yo creo que con el Cholo Simeone, Raúl de Tomás podría sacarse la cola de paseo. Creo, creo. El RDT es el que más me encaja por forma de jugar y porque si el español baja se había tirado de precio. Bueno, tirado de precio no creo, porque ellos pagaron 20, yo creo que mínimo 15-20, pero incluso hasta para tercer delantero me lo traería. Si él quisiera ser tercer delantero, que no lo tengo yo tan claro que quisiera ser tercer delantero, eh. Pero sí sé que he salido del Madrid, eh, Pablito. No hay ningún problema. Igual que he salido del Madrid Llorente, que es el que ha dado la clasificación contra el Liverpool y que está sacando al equipo ahora mismo en Liga para adelante, porque si no, eh, chungo. Entonces, bueno, eh, yo creo que podría romperla, sinceramente. De hecho, a mí es un fichaje que me gustaría. Richard Lisson. A mí Richard Lisson me parece una bestia. Me parece una bestia. O sea, yo... Es más, es que, fíjate... Es que creo que lo voy a meter en top, eh. Creo que lo voy a meter en top. De hecho, creo que va a ser el único top, porque para mí tops que no sean mayores y que pueda fichar, entre comillas, o que podrías haber fichado, estarían Werner, y Cardi, y Richard Lisson, seguramente. Richard Lisson lo que pasa es que costaría una pasta. Una pasta. ¿Vale? Sí que puede jugar arriba. Sí que puede jugar arriba. Yo lo he visto. Este... Soy José Cho. Soy José Cho. Sí que puede jugar arriba. Sí que puede jugar arriba. No sé las cifras que hay ahora mismo, pero a mí lo que yo lo he visto, eh... me parece bastante bestia. Es un tío que le veo con... bastante físico para ser un tío habilidoso. Es un tío que le veo con capacidad de girarse, que le veo con habilidad, que le veo con golpeo de balón. A mí me parece muy, muy, muy bueno. Muy bueno. De hecho, de aquí, quizás sería el que más ilusión me haría de todos los que hemos nombrado. Seguramente sería Richard Lisson. Seguramente. Lo que pasa es que lo veo también... O sea, no lo meto en imposible por poco, eh. Por poco. Porque, obviamente, Lautaro... O sea, si yo pudiera elegir un nombre... Os voy a ser sinceros. Si yo pudiera elegir un nombre... Es más, el top 3 para mí de toda la lista, si yo pudiera elegir, sería Lautaro, Kane, Richard Lisson. Si yo pudiera elegir o Lautaro... Si, teniendo en cuenta la y todo, Lautaro, Kane y Richard Lisson, seguramente. O sea, a mí el que me encantaría sería Lautaro Martínez. Lo que pasa es que es imposible. El que más me gustaría sería Lautaro Martínez. Lo que pasa es que es imposible. ¿Vale? Entonces, yo creo que saldría una pasta que flipas. Yo no sé si habría que meter jugadores. Yo no sé. No sé. Imposible como tal, no lo veo. Porque yo creo que un jugador de Leverton se vaya al Atlético de Madrid no me parece imposible nunca. Si estuviera en el Bayern de Múnich, en el Real Madrid, en el Manchester City, en el Liverpool, en equipos así que ya... Es como que está en el máximo escalón. Lo veo complicado. Pero yo creo que irte de Leverton al Atlético de Madrid es un salto. ¿Vale? Entonces, bueno. Creo, sinceramente, que es muy complicado, pero sí que veo que haya posibilidades. Y creo que sería muy top, sinceramente. O sea, me parecería un fichaje de la hostia. Aunque no le veo como el 9 que necesitamos como tal, aún así, aún así, creo que nos bendiga muy bien. Y reitero, hay jugadores, por ejemplo, que no son ese perfil, pero que creo que se podrían adaptar para lo que necesita el Atlético de Madrid. Como puede ser, por ejemplo, Moussa Dembélé, como puede ser Rich Alisson. Luego hay jugadores que creo que nos adaptarían a eso, como Lacassette, como Ben Yedder, como Jovic, bajo mi punto de vista. Obviamente, cada uno puede pensar lo que quiera. ¿Vale? Bueno, seguimos. Vamos a dejar a Cunagüero para el final. Vamos a dejar a Cunagüero para el final. Vamos con Luis Suárez. Yo no he visto jugar a Luis Suárez. No os voy a engañar. ¿Vale? Me habéis insistido mucho en que le meta cuando estábamos haciendo la lista. Y le he metido porque, bueno, pues porque al final me debo a vosotros también en parte. Obviamente, porque eso es mi público. Y le he metido y tal. Pero yo no he visto jugar. Sí he leído muy buenas cosas de él. Sí que sé que hay muchos equipos detrás suya. Que incluso sonaba que el H lo tenía casi hecho y tal. Entonces, le voy a dar un voto de confianza y le voy a poner sí como tercer delantero. ¿Vale? No creo que esté para ser titular el día de hoy del Atlético de Madrid. Por mucho que la esté liando y tal. Yo creo que sí como tercer delantero está bien. De la misma forma que para mí Stubani podría entregar ahí perfectamente. Sí como tercer delantero. No lo voy a poner en top. Pero ojo con la edad. Porque creo que no está para ser titular del Atlético de Madrid ni de coña. Pero sí que creo que como tercer delantero nos vendría de cine. De cine. O sea, creo sinceramente que nos vendría de cine. Y el Kun Agüero por último. Pues yo creo que el Kun Agüero es obvio también. Yo creo que el Kun Agüero es obvio también. Imposible. Yo tan imposible no lo veo. Yo lo voy a poner en top. Pero ojo con la edad. A mí no me escaparía de que el Kun Agüero en un momento dado quisiera salir de Inglaterra. Que le apeteciera incluso jugar en el Atlético de Madrid otra vez. Incluso con el Cholo Simeone y tal. Pero obviamente es muy mayor. A mí me encantaría el Kun Agüero. No os voy a engañar. Hace años le hubiera desechado totalmente la idea. Pero el de que le voy a hacer streamings y tal. Me empezó a caer bien. Y ahora hasta me agradaría el hecho de que viniera. Pero sí que es cierto que la edad es muy mala. Entonces fijaos. De toda la lista que hemos hecho. Que eran 20 y pico. Nos sale uno top bajo mi punto de vista. Y que incluso yo podría meterlo en imposible. Y no creo que sea el perfil. O sea fíjate. Es que no me sale prácticamente nadie top. O sea es una locura. Pero lo voy a dejar en top por poner a alguien. ¿Vale? Entonces. Top nos ha salido Richard Lisson. Top. Pero ojo con la edad. A Aubameyang. Que dentro del top. Pero ojo con la edad. Es el que más me gusta. No os voy a engañar. Porque tiene 31 y no 33. Madre mía tío. Entonces. Luego tendríamos a Cavani. Bardi y Agüero. Luego podrían romperla. Que yo sinceramente. Intentaré atraer uno de estos. Porque no te vas a gastar 50 ni 100 millones de euros. Y creo que alguno podría ser bastante bestia. ¿Vale? Eduard. Mariano. Chimi Ávila. Yeran Moreno. Moussa Dembélé. Y Raúl de Tomás. No me disgustaría. Isaac y Belotti. No me convencen. Ya he comentado por qué durante el vídeo. Milic. Duan Zapata. Raúl Jiménez. E Inmóvile. No me gusta la idea de Santos Borre. Sí como tercer lantero. Ángel del Getafe. Luis Suárez de Zaragoza. Estona y el Girona. No creo que sean el perfil. La Cassette. Benyeder. Y Jovic. Y o mejor dicho. E Imposibles. Bajo mi punto de vista. Lautaro Martínez. Harry Kane. Y Lukaku. Se pueden meter más nombres. Como Ossimen. Que seguramente. Pues yo creo que ya está hecho con el Nápoles. Pero bueno. Se podrían meter. Para mí. Icardi. Es la mayor. Era la mayor baza. Y creo que habría que haber ido a por ella a muerte. Pese al tema de la mujer. De su vida personal y tal. Creo que Icardi aquí lo hubiera roto. Sinceramente. Y luego Werner también me encantaba. Sin ser un 9 puro. Ni nada de eso. Sí que es verdad que puede. Incluso ha jugado en banda y tal. Creo que nos podría valer. Para el estilo de Simeone. Sinceramente. Para la contra y tal. Entonces bueno. Se ha quedado esta tier list. Espero que os haya gustado. Os dejaré en la primera línea de descripción. No. En la segunda línea de descripción. Después de mi Twitch. Os voy a dejar también. A la gente de YouTube. La tier list. Para que la hagáis vosotros. Y si la queréis compartir y demás. ¿Vale? Y bueno. Espero que os guste hacerla. Que os haya gustado el vídeo. Suscribiros para más contenido. Nos vemos en el siguiente. Un abrazo a todos. Y como digo siempre. Aupa Atleti.